¿Cuántos outfits me llevo? ¿Dónde va a ser? ¿Con qué fotógrafo? ¿Cómo tengo que posar? ¿A qué personas me tengo que llevar? Y te empiezan a surgir mil cosas y te abrumas porque no sabes ni por dónde empezar. Para el video de esta semana sí estaba yo así de que indecisa, tenía ideas, pero como de que no me convencían. Hasta les dije una cajita en Instagram de que me pusieran ideas ustedes. Me pusieron ideas que están muy padres, pero no me decidía y de la nada me cayó algo así, una situación que dije que como anillo al dedo, o sea, está perfecto, de esto voy a hacer el video 100%. Y les cuento, mañana tengo una sesión de fotos, pero la habíamos acordado para otro día, entonces como ya no me avisaron nada, dije pues ya no se va a hacer. Y al final de cuentas me escriben ayer en la noche de que sí, pero tiene que ser ya mañana. Y yo así como de no, y entré en pánico porque no tenía nada listo, y dije pues ya sé que voy a hacer el video, voy a darles tips a aquellas personas que apenas van a hacer su primer sesión de foto. Y esto va dirigido más para quinceañeras, pero también tiene tips en general que le pueden servir a cualquier persona que apenas esté iniciando a las sesiones de foto, que apenas va a ser su primer sesión de foto. Entonces va como más para la parte del modelo, pero si eres fotógrafo esto igual te puede servir para que entiendas un poquito más el lado de la modelo. Y pues nada, vamos a empezar el video. Ok, yo siento que cuando te dicen así que no, es que pues va a ser tu primer sesión de foto, vamos a hacer unas sesiones de foto, o en este caso sesión de foto de quince, empiezan las preguntas de que ¿cuántos outfits me llevo? ¿dónde va a ser? ¿con qué fotógrafo? ¿cómo tengo que posar? ¿a qué personas me tengo que llevar? Y te empiezan a surgirme cosas y te abrumas porque no sabes ni por dónde empezar. Entonces aquí te voy a compartir poco a poco tips para que todo ese proceso sea mucho más tranquilo y puedas divertirte en tu sesión de foto, que de quince años pues es lo primordial, que te apases increíble. Empezando con el primer tip, es antes de que hagas cualquier cosa, antes de que contactes un fotógrafo, antes de que empieces a ver lo de tus outfits y no sé qué. Primero, la inspiración. Siempre, siempre, siempre te dicen, es que no sé qué quiero, o sea, es que no sé qué me gusta, es que no tengo idea. Y en realidad sí, sí tienes idea porque luego ves una foto y dices, ah mírame, está bonito, como de que sí me gusta. O luego ves así un comercial o ves algún post, alguna influencer y te gusta. Entonces el primer tip es eso, cada que veas algo que te guste, tómale screenshot, tómale foto y velo guardando como en un álbum ahí en el teléfono. Tú digas así, lo titulas foto o sesión de fotos de quince años o sesión de fotos nada más. Y entonces empiezas a guardar tus ideas poco a poco. El tip número dos es buscar un fotógrafo o fotógrafa con lo que tú te sientas más cómodo o cómoda. Tienes que buscar un fotógrafo que vaya con tu estilo, porque todos los fotógrafos y fotógrafas tienen estilos totalmente diferentes. O sea, chécate si es su Instagram, chécate todo el Instagram para ver realmente cómo es que toma las fotos, cómo es que dirige, si ahí tiene como videos, etcétera, etcétera. Arma como un grupito que diga entre estos tres y veles preguntando, veles diciendo, lo que se acomode más contigo con tus necesidades. Eliges entonces al fotógrafo o fotógrafa. Número tres, muéstrale al fotógrafo o fotógrafa tus imágenes de inspiración, las que te di en el tip número uno, las que guardaste, las que viste. Esas muéstralas, pero ojo, tienes que ser realista. O sea, si tú ves así de que una foto en el castillo de Disneylandia y vives aquí en Veracruz como yo, sí, o sea, hay que ser realista, no se va a poder. Entonces busca lugares o fotos que digan, ¿sabes qué? De aquí me gusta la pose o de aquí me gusta el fondo o de aquí me gusta al fotógrafo. Bueno, a lo menos a mí me sirve muchísimo que me manden esas imágenes porque yo me doy una idea de, ah, ok, te gusta así, te gusta este estilo, te gusta de esta forma. Entonces al fotógrafo le das una idea y también tú te expresas. Como lo mencioné antes, de lo mismo de las imágenes puedes agarrar poses. Normalmente si es un fotógrafo profesional te va a ayudar, te va a decir, ponme así, hasta así, hasta no sé qué, shalala. Pero de todas formas de esas imágenes tú puedes buscar poses y practicarlas frente al espejo. Al fotógrafo créeme que le va a encantar que tú de la nada propongas fotos o propongas poses, pues está padrísimo, sumas más ideas. Tip número cuatro es hablar, socializar, platicar con la persona. Antes somos personas, no somos robots. Es muy importante que antes de la sesión no puedes llegar, tanto el modelo como el fotógrafo o la fotógrafa, llegar y luego, luego empezar a tomar las fotos. De preferencia la persona a la que van a tomar las fotos, en este caso quinceañera, hablar con la familia porque normalmente van acompañados de toda la familia, de la mamá, del papá, de los tíos. Entonces platicar con tu familia, llegar a un acuerdo entre todos y ya después empezar a platicar con el fotógrafo. Todavía no tengo, en diciembre tengo. Y es lo que pasa que la verdad es que voy a hacer unas platicas. Ay, gracias, gracias. Cuando recién llegué, empiezo a dar toda la vuelta para ver otra vez los otros lugares. Hermoso. Casi me caigo. Por ir viendo hacia allá, otra vez. Tú como modelo tienes que decirle al fotógrafo o fotógrafa qué lado te gusta más, cómo te gustan las fotos. Decir, ¿sabes qué? Me gusta más que me tomes así, que me tomes de este lado, que me digas si aparece esto. Porque es tu sesión, entonces si te hace sentir más cómoda a ti o cómodo a ti, es mil veces mejor que hables con él antes de la sesión. Tip número cinco es organizarlo. Armar el plan. No puedes llegar a la mera hora y decir, pues sí, nos da tiempo como de esta, esta hora o así o asá. Antes tienes que ver el lugar, tienes que ver si cobran en el lugar, tienes que ver el clima dependiendo de cómo quieres la sesión. El tiempo. El tiempo aquí es muy importante y más en una sesión de 15 años. Lleva tiempo. Si no puedes decir, en una hora se hace, no. Cuando son 15 normalmente son vestidos y te tienes que cambiar y luego se lleva un maquillista. Entonces, una buena sesión de fotos de 15 años, si te lleva unas cuatro horas aproximadamente, tienes que tomar en cuenta que no solamente es llegar y tomar las fotos. Te tienes que platicar con el fotógrafo, como ya lo mencioné antes, en lo que llegan, si van a cambiar de locación, lo que va a llevar el recorrido, los cambios, el maquillaje, si te van a volver a maquillar, si te van a volver a peinar. Todo eso es tomarlo en cuenta, entonces también dar un buen espacio de tiempo para eso es importante. Hello. Cambié. Es un nuevo día. Porque ya había grabado todo esto, pero no se grabó en la mitad, entonces aquí estoy de nuevo. Nos quedamos en el tip número 6. Y este es de los más importantes y de los más frecuentes. ¿Cuántos outfits me llevo? Un outfit te lleva de unos 45 minutos a una hora en las fotos, en lo que te toman las fotos. Eso tenlo en cuenta cuando armes, cuántos outfits te vas a llevar. Y dentro de este les voy a poner otros pequeños tips. El primero es la ropa interior. Sí denle mucha, mucha importancia porque si llevas alguna prenda... Ah, bueno, aunque no lleves prendas blancas o claritas, llévate de preferencia ropa interior como color beige, como color nude, del tono de tu piel, para que sea un poquito más discreto. El otro es hacer tu maleta con anticipación. No la hagas el mismo día, a la mera hora metes todo y allá lo vas a revisar a ver qué te pones. No, te va a hacer perder muchísimo tiempo. Entonces, un día antes, con calma, arma tus outfits. Puedes meter los outfits en otras bolsas y las bolsas meterlas a la maleta para que ya llegando solo saques la bolsa y te vas a cambiar. Y ya para hacerlo lo más práctico posible. Y por último, pónganme mucha atención y háganme caso, por favor. No te pongas tu outfit favorito primero. No. Porque siempre es casi casi que una ley que en las primeras fotos sales como muy tieso, como muy dura, como muy nervioso. Siempre tus outfits favoritos guárdalos como para las últimas, donde ya estás más en confianza, ya le agarraste un poquito la onda y salen mucho mejor las fotos. Número 7. Los objetos. Los objetos añadidos o props. Si no sabes qué es un prop, por aquí te voy a dejar la tarjetita, ya lo he explicado en otros videos. Un prop puede ser prácticamente lo que sea, pero en una sesión de 15 quedaría muy bien. Unas flores, normalmente luego llevan una tiara, algún arreglo, algún accesorio. Es un extra a tu sesión. Si tienes, mételos a tu maleta y llévalos a tu sesión. Tip número 8. Si a ti te hace sentir más cómodo o cómoda ir a la sesión sin pelitos, sin bellitos, está súper bien, pero hazlo 24 horas antes. El método que utilices, este, rasurada o depilada o láser o lo que sea, hazlo 24 horas antes. Muchas personas piensan así como de, no, es que me van a salir los pelitos de aquí a mañana. No, o sea, no, no pasa. Y de hecho si te depilas unas horas antes de la sesión, luego se ve la piel como roja o se alcanza a ver todavía ahí los poros abiertos o no sé ni cómo sea este rollo, pero se alcanza a ver. Entonces, de preferencia, si te vas a depilar, si te vas a rasurar, si te vas a quitar, 24 horas antes de la sesión. Y casi el último. El tip número 9. Muy importante también. Snacks y agua. Créeme que te va a dar hambre. Te va a dar hambre en algún punto. Entonces llévate un sándwich, llévate una barrita, llévate algo para comer un yogur. Y también llévate agua. El agua es muy, muy importante porque el estar caminando, el estar posando, si hay calor, te vas a tener que estar hidratando. Entonces llévate tu botellita de agua. Tanto fotógrafo como modelo. Y por último, tip número 10. Relájate. No, no es nada del otro mundo. Todas llegan así de que, ay, no, ¿qué voy a hacer? Pero no, el chiste es que te diviertas y que te la pases bien, entrar en confianza y darte cuenta de que pues solamente eres tú, tu familia y el fotógrafo y ya. O sea, si te diviertes y lo disfrutas es lo que va a captar la cámara. Entonces tú créete la mejor así, la guau, la reina del día porque lo eres y se va a ver súper padre las fotos. Entonces disfrútalo mucho y relájate. ¡Hola! ¡Listo! Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya ayudado, espero que les haya servido, que les haya tranquilizado un poquito más. Aquellas personas que apenas van a este tipo de sesiones o si apenas vas a empezar a modelar. Si te quieres hacer una sesión de fotos, espero que te haya servido. Igual les puedo hacer una que sea más encaminada como a sesiones, puede ser de modelaje, puede ser sesiones casuales, de pareja, etc. Si tienen ideas o si quieren, me pueden dejar en los comentarios. Y vamos a mandar los saludos de esta semana. El primer saludo es para Tony Fernández. Acá les voy a estar dejando su cuenta. Gracias por todo el apoyo, te mando muchos saludos. La siguiente es Dioseline. Es que a veces tengo miedo porque siento que no pronuncio bien sus nombres. Aquí te voy a estar dejando su cuenta. Muchas gracias por tu apoyo y te mando muchos saludos. Y por último, Valentina Villa puso saludos desde Colombia. Entonces, saludos hasta allá. Muchas gracias por el apoyo. Pues nada, gracias por estar aquí, gracias por ver un video más. Si les gustó, suscríbanse. Es totalmente gratis. Pueden activar la campanita para que les llegue notificación cada vez que suba un video nuevo. Si les gustó, me ayuda mucho dándole like, dándole mucho amor, dejando comentarios. Les voy a dejar por aquí mis redes sociales, mi Instagram, mi Facebook y mi TikTok. Ahí subo contenido distinto en cada uno. Y por mi Instagram es por donde hacemos lo de los saludos. Les dejo una cajita y los primeros tres en comentar son los que salen en los videos. Y también les voy a dejar mi cuenta de fotografía, que es donde van a ver los resultados de esta sesión. Y mi cuenta de accesorios, que también ha salido en otros videos, pero pues ahí si quieren verla y seguirla. Ahora sí, ya me despido y nos vemos en el próximo video, la próxima semana. Adiós. Sí, aquí tengo mis apuntes. Les juro, porque me hago bolas. Ya cálmate, Nisa. Si les gustó, obviamente, denle like. El siguiente video. Siguiente en el... Ahora sí. Sí, denle... Ahí no.